Música Y se pelucaron todas las palmas. ¿Y tú se tomaron? Sí, ¿verdad? ¿Me entienden ahora? ¿Dónde? ¿Las palmas? ¿Las palmas? ¿No les han cortado nada? Sí, ya les cortaron. ¿Pero no han salido nada? No. ¿Sí? Sí. Y mira esas. Ya está saliendo el... Ya está brotando arriba. Están escondidas las hojas. No. 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 ¡Gracias! A mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta A mí me gustas y es que una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero ser querido Contigo el futuro se ve más bonito Jajajaja ¡Garras! Sí ¿Quieres una? ¿Una toita? ¿Para acerrar el qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.